El decreto 847 del Ministerio de Interior faculta a los alcaldes de los municipios no COVID para que den apertura tanto a restaurantes como a iglesias. Con base en el decreto 847 del 14 de junio del presente año, el gobierno nacional nos dio la opción cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos. La administración local ha estado adelantando este proceso recogiendo las solicitudes de apertura de los dos sectores con sus respectivos protocolos de bioseguridad a seguir. Ya se envió el proyecto de decreto al Ministerio del Interior para que nos den la autorización de la apertura de los cultos religiosos. Se está invitando a los restaurantes que deseen reaperturar para atención en el sitio a que entreguen a la Secretaría de Gobierno su solicitud. Finalmente los cultos religiosos y restaurantes estarían programando apertura este fin de semana. Este domingo estaremos reaperturando los cultos religiosos y restaurantes en el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas. Siempre y cuando aquellas iglesias y restaurantes cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos y aprobados por parte del gobierno nacional.